Dios te bendiga querido hermano, querida hermana que me escucha, te habla el profeta Francisco Pinales, traigo una palabra de bendición para tu vida, la Biblia dice en el libro de Josué 1.9 Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no tema ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No tenga temor porque Dios está contigo, no temas a la dificultad, a la necesidad, al problema, a la enfermedad, a lo que se levanta, porque hay una palabra para ti que me estás escuchando y es que Dios está contigo donde quiera que vayas, aunque esté pasando por el momento más difícil de tu vida, aunque te sientas solo, aunque te sientas sola, tú tienes que saber que Dios está contigo y si Dios está contigo, ¿quién será contra ti querido hermano, querida hermana que me escucha? El Señor Jehová Dios de los ejércitos es un varón de guerra, Él pelea por ti, Él guarda tu alma cada día, aun cuando duerme, el Señor te protege y te guarda. El enemigo puede usar muchos medios para molestarte, asustarte, pero cuando Dios responde, el infierno se tiene que callar. No temas, no te desmayes, porque Jehová está contigo como estuvo con Josué, no importa que los gigantes de tu vida se levanten, no importa que Satanás haya preparado un ejército contra ti, porque Jehová, escucha bien, porque Jehová es el quien te da la victoria. En este día levanta bandera de victoria, levanta bandera de victoria en oración, levanta bandera de victoria en alabanza, levanta bandera de victoria con una actitud positiva, creyendo de que Dios hará cosas grandes. Es tiempo de creer que Dios hará cosas grandes, porque para el Señor nada es imposible, nada es imposible para el Rey de gloria. Deja la preocupación, quítate toda carga de tu mente, tu pensamiento y recibe la lluvia de bendición. Recibe el toque del Espíritu Santo, se ha llenado ahora donde tú estás, se ha tocado por el poder del Espíritu Santo. Yo oro y declaro sobre tu vida la presencia de Dios, que la presencia de Dios inunde tu hogar, ahí donde tú estás, que la presencia de Dios te toque. Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, no me mueva de este desierto. Tú necesitas moverte, caminar con la presencia. Y te dijo algo, la presencia de Dios está contigo. Porque cuando Josué se sentía abatido, vino la palabra de Dios a Josué. Y el Señor le dijo, mira que te mando, que te esfuerce y seas valiente. Porque Jehová el Señor estará contigo, donde quiera que vaya. Comienza a decir Espíritu Santo, ven. Comienza a llamar el Espíritu Santo. Porque tú no estás sola, no estás solo. Esta palabra es para ti. El Rey te mandó a llamar.